Y dice 30 cartas, márcale Giovanni Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó mujer Y el cajado donde el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves Y a las horas quedaba el aranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marcitando Y se fue secando igual que mi corazón Y ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar En todos los cantos me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Más seguro es que ya no regrese Treinta fines y abanquete abajo Y de ellas no encuentro algo en su contestación Será porque no la has salido Porque no te causa ninguna preocupación Y ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los cantos me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Más seguro es que ya no regrese Ahí quedó treinta cartas mi compa Y vamos a seguir complaciendo en esta bonita fiesta Compa Giovanni